bueno amigos aquí tenemos esta nissan no estas son infiniti una que x56 pero esta viene siendo la misma que la nissan armada nissan armada es igual este vamos a reemplazar vamos a reemplazarle el filtro de la cabina filtro para cabina vamos a reemplazar este vamos voy a enseñarles cómo se vamos cómo lo vamos a reemplazar ya que es muy importante reemplazar estos filtros porque ese filtro es el que te ayuda a que el aire salga más más purificado se puede decir menos polvo y más saludable para tu respiración así que vamos a reemplazar ese filtro esta es una 2010 en la mayoría de los carros estos filtros de cabina vienen aquí entonces esta es una infiniti una infiniti una infiniti y la nissan armada también es lo mismo 2000 del 2000 hasta quién sabe está creo hasta el 2016 se me hace que vienen aquí mismo verdad no sé la verdad los carros más modernos y traen los filtros de cabina de este lado o los traen en otro lado pero que yo sepa la mayoría de los carros trae el filtro de cabina aquí lo que vamos a hacer es vamos a quitar este muchos le llaman este la guantera la gaveta el cajón donde se guardan pues los documentos o el libro de del carro la información entonces aquí vamos a en este vamos a presionar le hacia acá adentro para que este clip que tiene aquí lo podamos sacar de ahí y aquí de este otro lado también tiene otro entonces vamos a lo que vamos a hacer es presionar le aquí para sacar de ahí y ahí se salió este simplemente tienen este hilito aquí pero este se le salió ya al momento de ponérselo para cuando ya pongamos el filtro entonces vamos a tener que engancharlo aquí engancharlo aquí empujarlo y engancharle este hilito que este hilito va aquí miren va enganchado aquí aquí va enganchado o no aquí va en este de aquí aquí en este va enganchado el hilo este de aquí entonces ahora lo que vamos a hacer el filtro de la cabina lo tiene atrás de este plástico parece que este ya se lo removieron aquí entonces vamos a remover este de aquí este de aquí y parece que le falta uno vamos a remover este de acá y este pues lo hacemos así como lo hice hacia abajo para tener acceso a estos tres tornillos de aquí bueno entonces vamos a hacer eso vamos a buscar los que estos son todos vamos a ver qué tipo de torsión ah está muy grande va a ser un va a ser un té 20 un 20 con ese vamos a sacarlo ah 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 ¡Suscríbete! Creo que ahora sí vamos a sacar este plástico. Este plástico pues llega hasta aquí. Entonces vamos a... Creo que ya no tiene más tornillos. Debe tener solamente por ahí unos clips, pero este sale así todo completo. Entonces ya aquí tenemos... Y aquí tenemos el filtro de la cabina, miren. Lo que vamos a hacer aquí... Vamos a ver cómo sale este filtro. Lo que vamos a hacer aquí... Vamos a presionar este. Y vamos a presionar... Vamos a presionar este de acá. ¿Sí? Y sale así. Y esta es la tapita que tiene ahí. Entonces ahora lo sacamos. Miren. Ese es el que... Ese es el filtro. Miren. Miren cómo está este filtro. Está bastante sucio, amigos. La verdad es que sí es necesario cambiar estos filtros. Eso te ayuda para que... Aparte que te ayuda la respiración. Te ayuda también a que aviente mucho más aire por las ventanillas. Ya que si este filtro está tapado. Entonces... Ahí tenemos lo que es el motor de ventilación. Miren. Ese es el motor de ventilación. Entonces si este filtro está tapado... Entonces está instruyendo. Está obstruyendo. O sea, ya se dice obstruyendo el aire. O sea, está tapando la circulación. Entonces no... No te avienta a veces mucho aire por aquí. Ok. Este... Vamos a ponérselo. Acá está el nuevo. Este... En cualquier carro que tengan, amigos. No importa si es una Nissan. Este... O una Infiniti. Cualquier carro que ustedes tengan. Tienen que... Procurar cambiar ese... Este filtro. Este filtro va a ir así de esta manera. Al parecer... No entiendo por qué está este así doblado. No sé si ahí adentro... Tenga algo que lo... Que lo esté presionando. Pero no veo nada. Así que este... Simplemente se dobló. Pero el filtro tiene que entrar así todo... Derechito. Así que déjeme sacarlo de la bolsa. Así que tiene mejor... Un Ford. Un Chevy. Aquí lo tenemos. Cualquier carro que tengas, amigo. Este... Es importantísimo cambiar este filtro. Y vamos a ponérselo. Mira el nuevo cómo está. Bastante limpio. Entonces vamos a meterlo ahí. Y al parecer ese que le habían puesto ahí. Lo pusieron... Mal. Porque este... Tiene que ir así, miren. Entonces es por lo mismo que está aquí doblado. Este tiene que ir así, miren. Este cabe exactamente... Allí, miren. Si ven. Ahí topó. Ahí no... Perdón. Estaba grabando por otro lado, amigos. Miren. Este tiene que entrar así. Miren, ahí pegó. Ya no... Ya no lo podemos empujar más. Entonces... Amigos, es importante que se cambie ese filtro. Así que si ustedes... Necesitan cambiarlo. Nunca lo han cambiado. Es tiempo que cambien este filtro. Porque... La verdad es que sí. Ayuda mucho. Así que amigos, bueno. Gracias por ver este video. Espero les guste. Espero les ayude. Estamos ahí para más videos. Suscríbase. Y hasta pronto. Hasta pronto.